Piñe es un festival, música junto al mar La 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 ¿Están listos? Hasta la mano si tú estás cosando Hasta la mano si tú estás cosando Hasta la mano si tú estás cosando Muévelo, muévelo ¡Qué sabrosa! Muévelo, muévelo ¿Cómo lo vas a hacer? Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo ¡Qué sabrosa! Muévelo, muévelo ¿Cómo lo vas a hacer? Ven a bailar Ven a gozar La mamá me sirve Me gusta chica cuando mueve la cintura Son más sabrosas que la mierda deja Toda la fe acaben en su bella Este gran no queda espera Quiero a bailar y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su costa Haz a la mano si tú estás cosando Haz a la mano si tú estás cosando Haz a la mano si tú estás cosando ¡Cómo elice este color! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Cómo lo vas a hacer! ¡Mmmmm! ¡Qué sabrosa! ¡Mmm! ¡Hasta rico lo está moviendo! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Muévelo, muévelo! Y digo así Los chifanos tienen fiesta Fini, 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 con mi Biterrá, chayni, huayni Huayni, huayni, huayni Hay las merengue, bailan las arrugues Bailan el cha, cha, cha Para la danza, las hojas también es rata Un pasito para adelante, un pasito para atrás Todo el mundo va a ser rico con el Fue un tiro Y todos los locos se salen debetidos Maliantes en el baile no tienen sentido Que ya generan con un nuevo estilo Solo, hasta la mano si tú estás cosando Hasta la mano si tú estás cosando Hasta la mano si tú estás... ¿Cómo dice ese coro? ¡Qué sabrosa! ¿Cómo lo haces? ¡Qué sabrosa! ¿Cómo lo haces? Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Y a un poco me estaban saltando Y un viejo me estaba mirando Y un calco se estaba peinando Y un sol yo me estaba escuchando Y yo le dije Y yo le dije Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para un lado Para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Y ese coro ¿Cómo dice? ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Cómo lo haces! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabrosa! ¡Muévelo, muévelo! ¡Cómo lo haces! Ven a bailar Ven a gozar Ven a gozar No se sabe cuál es el tema ¿Cómo lo dice? Ese es su nuevo estilo ¿Quién lo trajo? ¡Muévelo! Ese es su nuevo estilo ¿Quién lo trajo? ¡Muévelo! Para todas las chilenas Que les gusta El gozar Y todos esos lolos Que no se quedan atrás A Nueva York, amigos Me mandaron a buscar Para venir al festival Ponerlos a gozar ¿Cómo a mí me llama? ¡Me llama! ¡Me llama! ¿Cómo a mí me llama? ¡Me llama! Este es el general Que lo sabe mover bien, bien ¡Ese es! Muchas gracias Gracias, gracias Es un festival Música junto al mar Lalalalalala